Soy el imparable Camino con mi padre El invencible Voy siempre pa'lante Nunca pa' atrás Voy con el león de Judá Soy el imparable Camino con mi padre El invencible Voy siempre pa'lante Nunca pa' atrás Voy con el león de Judá No olvidaré del día en que tú llegaste En tiniebla yo andaba más tú Mi senda alumbraste Entre multitud de gente Vagaba sin esperanza No Como un barco en la tormenta Naufragando iba mi alma Ayúdame Te lo pido mi buen Dios Sana mi corazón Y ya no hay mi vacío Te pedía en mi llanto Cuando me consumía Al momento algo ocurrió Mi corazón se alumbró Comprendí lo que pasaba Entonces me rendí Pues Jesús me visitaba Sí, ah, pues Jesús me visitaba Y ahora soy un mensajero Al servicio de mi rey Aunque quieran pararme No van a poder Ahora soy un mensajero Detenerme No van a poder Soy el imparable Camino con mi padre El invencible Voy siempre pa'lante Nunca pa' atrás Voy con el león de Judá Soy el imparable Camino con mi padre El invencible Voy siempre pa'lante Nunca pa' atrás Voy con el león de Judá Los problemas, el temor El hambre o el dolor Incluso el tentador No podrá pagar mi fe Pues el Todopoderoso Me mantiene de pie Ante toda tempestad Siempre persistiré Soy el imparable Y con mi música sonaré Y si al diablo no le gusta Pues más fuerte gritaré Digan lo que digan Yo avanzaré Con Cristo mi maestro Siempre me gozaré De la mano del más fuerte Siempre viviré Y con una piedra en mano Al gigante venceré Y con una piedra en mano Al gigante Yo venceré Y aunque venga lo que venga Yo seguiré pa' adelante Porque mi vista está en Jesús Y porque Él Conmigo está Así que yo no le temo a nada Y esto dice así Soy el imparable Camino con mi padre El invencible Voy siempre pa'lante Nunca pa' atrás Voy con el león de juzgar Soy el imparable Camino con mi padre El invencible Voy siempre pa'lante Nunca pa' atrás Voy con el león de juzgar Soy el imparable Soy el imparable Camino con mi padre El invencible Voy siempre pa'lante Nunca pa' atrás Voy con el león de juzgar Soy el imparable Soy el imparable Camino con mi padre El invencible Voy siempre pa'lante Nunca pa' atrás Voy con el león de juzgar Esa sería es el imparable Y esto es El león conquistador Adiós sea la gloria Yeah Yeah ¡Gracias!